Club Kenko y Red Bull presentan el primer Urban Rock Party. Disfruta de lo mejor del rock en vivo. El sábado 30 de abril, grandes temas de bandas como ACBC, Papa Roach, Linkin Park, Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers, Offspring, Green Bay, Molotov y muchos más. No te pierdas el primer Urban Rock Party. Este sábado 30 de abril en Club Kenko. Una noche hecha para rockear. Visita nuestra web www.clubkenko.com